Riot Games continúa innovándose y tras la aceleración del décimo aniversario de uno de los juegos más emblemáticos, League of Legends. Ahora anunciaron la versión que será exclusivamente para celulares y con esta gran noticia, la comparación con Dota 2 no se hizo esperar. El nombre para este modelo será League of Legends Wild Rift, disponible también para las consolas, en donde estarían siendo añadidos el doble joystick virtual, que permitirá disfrutar con mejor experiencia el videojuego. De esta forma, Riot Games le hará batalla al reciente lanzamiento para los dispositivos móviles del famoso videojuego Dota 2, que se ha convertido en un total éxito en las descargas a través de Android y iOS. ¡Suscríbete al canal!